año 1797 una gran flota se otea en el horizonte es la armada más grande de su tiempo la armada británica imponente amenaza con invadir puerto rico y pretende tomar la ciudad amurallada de san juan vídeo solicitado por herramientas contra la leyenda negra producido por el canal los desenmascarados y protección patrimonio hispano presentan el regimiento fijo de puerto rico el regimiento fijo de puerto rico inc es una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción educación y divulgación de la historia y cultura preferentemente la hispana puertorriqueña del siglo 18 hasta el siglo 19 inclusive el obispo de san juan en aquel momento ordenó que todas las iglesias de puerto rico se rezara se porque porque estaban invadiendo los los ingleses allí en el horizonte que ves allí estaba lleno de barcos ingleses dispuestos a invadir la isla los ingleses que traían otro idioma otra religión el protestantismo y iban a invadir la isla el obispo y el pueblo de puerto rico decide rezar interceder por los soldados que estaban en el frente luchando que es una recreación histórica se entiende por recreación histórica la representación de hechos pasados de todo tipo que puedan ayudar actualmente al mejor entendimiento de la significación e impacto que dichos hechos tuvieron para los hombres y mujeres que los vivieron así su objeto es y será buscar la máxima autenticidad para lograr un mayor acercamiento a los usos y vida cotidiana de la época histórica determinada qué actividades realiza el regimiento fijo de puerto rico para la realización de los fines propuestos el regimiento fijo de puerto rico organiza recreaciones históricas conferencias tertulias coloquios certámenes o exposiciones y viajes relacionados con sus fines desarrolla toda clase de estudios investigaciones y trabajos de aplicación directa a los fines que persigue así como publicando aquellos que estime pertinente fomenta en general todas aquellas cuestiones relativas a sus fines las cuales pueden incluir la identificación restauración preservación reconstrucción y o la conservación de estructuras monumentos hitos marcadores lugares sitios y otras cosas de valor histórico por lo que es el regimiento fijo un cuerpo castrense se considera apropiado su envolvimiento en galas militares gubernamentales o cívicas no alineadas con política partidista militares gubernamentales o cívicas no alineadas con proporción platicas no alineadas con la prensa de plantas el sede de la edad de los ojos crean en general todas las estas cuestiones que se considera apropiado su envolvimiento en elwaried o la salvación de las oprimido organistas en general todas las pruebas que no se considera apropiado si estuviera en general todas ellas se considera apropiado si tuviera una cubana o pina a la esta edad de la canal se considera apropiado si lo ha puesto en general de los ¡Presente! ¡Arma! ¡Preparen! ¡Apusten! ¡Fuego! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva España! ¡Que viva! ¡Que viva el Partido! ¡Que viva! Para más información puede buscar en la página web del Regimiento Fijo de Puerto Rico Inc. donde encontrará también el contacto y cómo formar parte del regimiento y los requisitos que se requieren. También en mi canal Protección Patrimonio Hispano podrá encontrar múltiples vídeos e información sobre las distintas actividades que realizamos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina